Ella siempre nos ha apoyado. Me gustan sus propuestas. Créditos a la palabra para mujeres emprendedoras. Lo de la Policía Rosa está muy bien y que tengas donde dejar a tus hijos mientras trabajas. Tere sabe lo que tanto queremos. Tere Jiménez, Aguascalientes, contigo va. Tere Gobernadora, candidata ganadora. Lo que tanto queremos. Coalición va por Aguascalientes. Vota 5 de junio.